La semana pasada ya habíamos estado reunidos con Julio Ruiz y Pamela Acuña, así que habíamos pedido una ampliación primero de la sede, pero bueno, sabemos cómo está la provincia, así que optamos para hacer una refacción, que también la sede lo necesitaba, ¿no? Así que se va a colocar pisos, se está haciendo todo lo que es durlo, iluminación nueva, así que contento porque hacía varios años ya que no se hacía, así que la gente la estaba esperando, nosotros mismos, porque siempre vemos la misma cara, entonces tenemos que cambiar un poco, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta sede? Y vamos a cumplir 39 años, o sea, se cumplió 39 años, el próximo, o es 40, así que ya necesitaba hacerle una refacción, ¿no? Si bien se hicieron con otros gobiernos, bueno, pero ya había que irle cambiando un poco la cara, ¿no? Una refacción importante, ¿no? Va a ser esta. Importante porque sí, lo que es pintura, piso, durlo, que hoy teníamos chapadur, hoy lo cambiamos por durlo, así que la iluminación es otra, así que le va a cambiar todo el aspecto para el vecino, más que nada, ¿no? Que lo utiliza a diario, va a poder contar con otras cosas, ¿no? Braulio, ¿qué pasó con la ampliación que habían pedido de la sede? La ampliación quedó ahí porque, te digo, como te dije, por el tema de la economía de la provincia, bueno, se mandaron igual los papeles a Rawson, vamos a ver si sale o no, ya no depende de nosotros, así que queremos un salón, o sea, queremos un salón, que lo puedan disfrutar, ¿no? Así que hace falta para los talleres, así que si bien este año la pandemia no nos dejó trabajar como queríamos, a lo mejor también hay que tener un poquito de esperanza y el otro año lo podamos utilizar, ¿no? ¿Qué tiempo van a llevar los trabajos que están haciendo aquí en esta sede en Braulio? Y más o menos nosotros teníamos pensado en el 15 de noviembre ya tener los trabajos terminados, o sea, van rápidos los chicos, pero eso es el tiempo que nos tomamos más o menos, de que antes de Navidad por lo menos esté terminado, ¿no? Sí, si bien, no sé, ojalá lo podamos utilizar, pero, como digo, llegan las fiestas y siempre uno quiere empezar con algo nuevo, ¿no?